Apoyen a sus artistas locales, compadre, nadie es profeta de su mierda, pero eso es que cambiarlo y depende de ustedes, de nosotros. ¡Gracias! 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 Que se te queme y tengo que bailar Que más, que más, que más, que más Tengo mis para el pan En cambio sub-simal Yo nunca te cambiaré Yo nunca escucho nada Para que se sientas bien ¿Para que se sientas bien? ¡Gracias!